Gracias. Nosotras el buen vivir pensábamos que era darles de comer, sacarles adelante, mandarles a estudiar, todo eso conseguimos hacer. Llegó una crisis en la que había muchos parados y nos tocó con los hijos en el paro. Pensábamos que el seguir estudiando los chavales era bueno, nos sacrificábamos, no nos apretábamos el cinturón, es que ya no teníamos ni cinturón. Aprendimos a vivir con lo que ahora se dice que dejar los libros a uno y coger los libros de otro y la ropa de unos a otros. Aprendieron nuestros hijos a comprar en los mercadillos y a ir guapos con cuatro perras. Aprendieron un montón de valores y de cosas. ¿Qué es lo que pasó? Pues que estuvieron en el paro y ahora con 40, 42, 44 años llevan como quien dice 15 años trabajando. Como antes estuvieron muchísimo tiempo en el paro, las madres, que éramos las viudas, estábamos como quien dice a cero en todo, sacrificándonos por todo. Ya terminaron los estudios, estuvieron en el paro, empiezan a trabajar. ¿Qué es lo que han estado trabajando? 15 años, 14, 12. No llevan más. Se metieron en hipotecas. Viene esta crisis y les pilla con hipotecas. Y las madres que seguimos siendo viudas, que estamos sin un duro, con las pensiones que tenemos, estamos con la soga al cuello pensando que pobres en qué hipotecas se han metido, en qué líos se han metido. Y eso es, no sé, el grupo nuestro, los problemas que tenemos. Que somos invisibles, que nunca se ha valorado lo que hemos hecho las mujeres como mujeres y si somos viudas menos, porque no se nos ve por ningún lado. Gracias. Gracias. Unas desigualdades y discriminaciones que vivimos las mujeres, en gran medida, creemos que motivadas por el modelo de organizar la vida en común del que nos hemos dotado. Un modelo que creemos que sobre todo persigue la obtención de beneficios económicos a costa de cualquier cosa y la acumulación de capital. Y no tanto el bienestar y el cuidado de la vida de las personas. Pero claro, este modelo se sostiene, entre otras cosas, gracias a la explotación de los recursos naturales, aunque acabemos con ellos, parece no importarnos, y gracias al trabajo de cuidados que realizan las mujeres en condiciones de invisibilidad, precariedad y semisclavitud. En muchas ocasiones, como es el caso del trabajo de muchas mujeres interinas de hogar provenientes de otros países. En definitiva, que si estamos siempre disponibles para el mercado, es porque alguien se encarga de darnos el cuidado y facilitarnos la infraestructura adecuada para poder seguir funcionando en este modelo. Y esas son las mujeres en su inmensa mayoría. Este espacio, el foro, en el que estáis representadas una parte importante del movimiento asociativo de mujeres y colectivos feministas del territorio, quiere ser uno de esos espacios desde el que comenzar a debatir, discutir, crear, cómo transitar hacia ese otro modelo, centrado en el cuidado de las vidas. Y así ha sido pensada esta sesión y queremos pensar en las siguientes. Nos parecía como que para empezar a tratar todo este proceso en el que nos vemos inmersas es muy necesario tener en cuenta en qué contexto nos encontramos actualmente. Y es evidente que estamos en un contexto de crisis. Bueno, nosotras desde Enfuga y, por supuesto, dialogando siempre con la Diputación, consideramos que esa quiebra de los circuitos de acumulación no es la crisis. No es esa la cuestión que tenemos que mirar y que tenemos que analizar. Sí que más bien sugerimos que sería importante mirar la crisis desde esa mirada de la sostenibilidad de la vida, como comentaba Laura antes. Cuando analizamos esta crisis desde la sostenibilidad de la vida, podemos ver que los hogares, una vez más, y esto se viene diciendo desde el feminismo y desde las organizaciones de mujeres desde hace mucho tiempo, los hogares y dentro de ellos, por supuesto, las mujeres, son las que se están ocupando de contener y de hacer de colchón ante los ajustes que se están dando por parte del Estado y de las instituciones frente a la crisis. Y en este momento también, desde los hogares, se está cobrando mayor importancia. Los trabajos no remunerados y lo que llamamos los trabajos de cuidados están siendo esenciales para resolver estas cuestiones que supone la crisis, para ajustar y para resolver. Y esto nos parece que es algo esencial que se tiene que reconocer en el análisis que se haga sobre la crisis y que no se está reconociendo desde medios, Estado, partidos, etc. Entonces, hemos elegido hablar hoy de algunas de esas dimensiones de la crisis, pero que podrían ser más. ¿De qué hablamos? De crisis ecológica. Cuando hablamos de crisis, hablamos de crisis ecológica. Hablamos de la crisis de los cuidados. Hablamos de crisis de la salud. Crisis de reproducción social. Crisis de sentido y crisis de representación. Así por dar algunas pinceladas que nos ayuden a empezar a debatir desde ahí. Mira, vamos a ver. Hemos sido en los últimos diez años y nos comportamos como nuevos ricos. Bueno, pero es que no va al caso de esto. Hay pobreza, hay dificultad, hay muchísima marginalidad. Pero si nos entendemos. Pues mira, como alguien ha planteado un determinado, y aunque a nivel de opinión pública, de prensa y demás, están machacando, están nacionalizando ahora mismo industrias en Argentina y en Perú, etc. Y claro, tenemos que llegar en un determinado. ¿Por qué tenemos que tener intermediarios? ¿Por qué tenemos que tener empresas con ánimos de lucro? Sí. ¿Eh? Pues lógicamente que nuestro dinero pase a nuestro dinero. No, pero... Lo contrario. Los centros públicos se están cerrando a favor de los privados y la escuela pública. Se quitan las subvenciones a la pública a favor y no les quitan a la... Están haciendo lo contrario. Exacto. Pero como se tiene que hacer. Vale, pues entonces algo tendremos que hacer. Nos hemos dado cuenta que al proponer cuestiones sobre la crisis, ha quedado muy evidente que todas estamos por la idea de que este sistema no nos sirve. O sea, nadie ha dicho no, no, no. Pero ¿por qué vamos a desmontar este sistema? No. O sea, realmente, todas estamos en la idea de que el sistema es perverso, es duro, no nos sirve, es insostenible y que queremos construir algo nuevo, ¿no? Hablamos de Puede Vivir para cuestionarnos la idea de un plan de igualdad, igualdad en qué. Entonces, es igualdad para insertarnos en un mundo desigual, es igualdad para insertarnos en un mercado laboral con unas tasas de desempleo altísimas, igualdad para insertarnos en un mundo que no valora los trabajos que no se pagan. Entonces, más que igualdad en sí, decimos igualdad para vivir una vida que merezca la pena ser vivida. Entonces, la idea de Buen Vivir lo que plantea es poner la sostenibilidad de la vida en el centro de las prioridades y en el centro de nuestra construcción como sociedad, como sistema socioeconómico, ¿no? Pero al mismo tiempo, abre la pregunta sobre cuál es esa vida que queremos sostener, es decir, cuál es la vida que merece la pena ser sostenida y cómo queremos poner colectivamente las condiciones de posibilidad de esa vida que queremos sostener. Propuestas concretas, vamos a hablar primero de todo lo que tiene que ver con economía, cuidados, lo social, todo eso. Mañana vamos a abordar violencia y alardes y yo creo que recoge todo la interlocuciones. Bueno, hemos hablado de todo esto, hemos dicho que queremos hacer todo esto. Cómo creemos que estas son las prioridades, cómo lo abordamos conjuntamente, si queremos, si no, que estructuras se pueden generar. Para eso, nosotras usamos un tanto información y esperamos recoger información, mediciones, quejas, todo. Berriintasun planak, ez dira documento gutxak. Jendearekin, lan procesuak eragiteko aitzakia ere izan beharko lukete. Uste dugu, baita ere, solas eta ez zagaida kolektiboaren bidez, besteak ezagutuz eta konfiantza eraginez, gaigara, tibertsitatetik, elkarrekiko, ikuspegi bat, eraikitzeko eta egoerak aldatzeko proposamenak egiteko. Uste dugu, arazoentzako alternatiba kolektiboak, bilatzeak aukera ematen duela, arazoen dimentxo osoa ulertzeko eta irtenbideobeak aurkitzeko. A mi me encanta la teoría y me encantan los grandes planteamientos, pero yo también esto lo combinaría con experiencias prácticas. Por ejemplo, aquí en el territorio incluso hay experiencias ya de modelo de autoorganización comunitaria, de pueblos ocupados, desde el feminismo incluso, que yo creo que hay que mostrarles más. Porque si no es que nos quedamos siempre, yo estoy de acuerdo con que hay que sensibilizar mucho hacia adentro de la institución, hacia la población también, pero yo seguro que también tiene mucho fruto mostrar experiencias concretas. Y en este sentido quizás ahí yo le pondría un énfasis. Yo creo, la verdad, que una de las grandes apuestas ha sido contar con un grupo de trabajo multidisciplinar que creo que dota este proceso de autoridad, creabilidad y un enorme potencial creador. Con nosotras están trabajando la cooperativa social en fuga, Likadi y Orekasaria. Likadi y Orekasaria. Likadi y Orekasaria. En primer lugar, la idea de buen vivir es similar a lo de poner la sostenibilidad de la vida en el centro, pero preguntándonos por esa vida. No dando por hecho que la vida es, sino que la idea de buen vivir tiene que ser resultado un debate ético y democrático de verdad, que no se puede hacer ni desde los economistas ni desde la política institucional. Entonces la cuestión aquí es, si no hay estructuras de participación democrática de verdad, ¿cómo tenemos este debate? Entonces esto es una pregunta que nos hemos planteado muchas veces y que creemos que, por ejemplo, espacios como este y como este proceso de elaboración del plan de igualdad, es justo ir abriendo esos espacios de participación democrática de los cuales parecemos. Entonces en ese sentido nos parece que tiene una potencia enorme, porque no es que este sea el lugar donde vamos a resolver que es el buen vivir, pero es un espacio que colabora en esa apertura del debate y de tumbar la bestia parda. Son los mercados capitalistas los que están en el centro. A esto es a lo que llamamos bestia parda, a un sistema o a un modelo de desarrollo que no prioriza la vida en sí, sino que pone la vida al servicio del proceso de acumulación de capital, al servicio de la generación de beneficios monetarios para quienes son propietarios del capital. Creemos que este sistema, esta bestia parda, entonces pone la vida al servicio del proceso de acumulación, esto es la idea del capitalismo misma, pero al mismo tiempo feminiza e invisibiliza la responsabilidad de sostener la vida. Entonces, sin esta feminización y esta invisibilización de la responsabilidad de sostener la vida, no se sostendría el capitalismo en sí. El buen gobierno, a ver, nos ha tocado algo sencillísimo, ¿verdad? Es decir, que es cómo generar los cambios que las instituciones tienen que generar para que efectivamente sea posible el mainstreaming o la incorporación de la perspectiva del género. No queremos, en la medida de lo posible, hacer un brindis al sol en este plan, sino marcar un camino, intentar hacer ver que hay caminos distintos para trabajar políticas de igualdad, pero que no sean caminos imposibles, es decir, que podamos verificar y que podamos mostrar que son posibles, ¿vale? Porque no siempre haces lo que quieres, sino lo que puedes y te dejan hacer. Por ese motivo elaboramos un plan, una herramienta que finalmente nos permite planificar todo eso en el tiempo, todo lo que queremos cambiar en el tiempo. Por tanto, este plan va a ser una herramienta al servicio de contribuir a ese cambio de modelo de vida en común en la que la idea del cuidado de la vida y tratar de garantizar vidas que podamos vivir dignamente, esté en su centro. Hay que tener en cuenta que estamos haciendo un plan de igualdad en un momento excepcional, en un momento de crisis, una crisis de la que algunos pretenden hacernos creer que vamos a salir a costa de aumentar brutalmente las desigualdades sociales. Aquí nosotras manejamos dos definiciones de cuidados que a lo mejor os parecen llenas de palabrejos, pero que creemos que captan como cosas importantes. Una sería los cuidados como esas tareas de gestión y mantenimiento cotidiano del bienestar físico y emocional de las personas. Muy similar a esta otra definición, que quizá es un poco más posmo, digamos, de hacerse cargo de los cuerpos sexuados atravesados por afectos y desafectos. Los cuidados nos permiten vincular, son en ese sentido como un indicador muy bueno de cómo está funcionando el conjunto del sistema en lo más cotidiano, en lo más micro, en lo que nos atraviesa el cuerpo y en lo que nos atraviesan los afectos y las emociones. Entonces es un indicador muy sensible, por decirlo de alguna manera, del nivel de bienestar social. Mirando a los cuidados estamos hablando de cómo funciona, si funciona bien o mal el conjunto del sistema, de cómo funciona si tenemos realmente un buen vivir o un mal vivir. El diálogo de hoy era sobre el tema de los cuidados en general. Y bueno, pues el objetivo que teníamos era establecer un diálogo sobre este tema con las técnicas de igualdad. De hecho, bueno, pues hemos propuesto un posicionamiento un poco desde Fuga y desde la Diputación sobre algunas cuestiones claves en relación con el tema de cuidados. Hemos hecho también un recorrido por los debates principales que se han llevado a cabo, o se están llevando a cabo en el movimiento feminista a nivel estatal, más bien, sobre la cuestión de los cuidados. Y después, en la parte más así como de participación, de grupos de trabajo, hemos intentado aterrizar ciertos temas, como podría ser el empleo de hogar y las cadenas globales de cuidados, o el tema del autocuidado y la autonomía. En objetivos más concretos que sirvieran para el plan de igualdad, ¿no? Que, bueno, pues como que sería la idea que teníamos como objetivo principal de los diálogos de hoy. Y entonces, para abordar ese tema, pues los objetivos que hemos planteado, pues ha sido pues este. El de, por ejemplo, de dar valor, dignificar, regularizar, profesionalizar el trabajo en el empleo del hogar. ¿Por qué? Porque pensamos que además, pues está en la base de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y por lo tanto, pues nos parece importante. Luego también porque es un empleo que es muy demandado y luego, y además feminizado. Y luego, porque este trabajo está totalmente invisibilizado y por lo tanto, pues de ahí la necesidad de tener que valorizarlo, dignificarlo, regularizarlo y profesionalizarlo. Y es, era un objetivo, aportó en mediano plazo, o sea, que no sería el objetivo final, pero sí creemos que en estos momentos sería... Eso es, entonces, para eso podría hacer además desde el hogar local también, ¿no? Como una estrategia, eso podría influir en el medio. Emakumen ganako indarkeriaren kontrako politikak garatzen lagundoa lizatea litzateke. Udalen beharrak eta lehentasunak identifikatzetik, jakintzatruketik, eta besteak beste udalen arteko praktika egokietatik abiatuta. Horain arte, gipuzko aforu aldun dionetan, egonez diren lanerako gune eta ikuspegiaktia. Horain arte, gipuzko aforu aldean, egonez diren, egonez diren, egonez diren, egonez diren, egonez diren, egonez diren. Horain arte, egonez diren, 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 eg de la organización interesante, bateti jakiteko beste udelatxetan conpartitzeko... O sea, horretarako baliagarri izan den zerbait dala, gainera, ulertzen edo bintza plantatu dan bezala por guendundiaren asmoa badala nolai gune hori, konpartitzeko gune hori horrekin jarraitzea forma en matea, plana egiteko edo plana en ausunarketarako gune bat izan da, baina badago asmoa horrekin jarraitzeko, koordinatzeko edo elkarrekin haritzeko nolai gune bat izuelta emadea eta hori dan ikustek gauza bat falta motatzen genuna zegei esan egunerokoan gu badauk hagu ezagutza bat eta eta rekorrido bat ez, zibilbide bat eginen horrekin ikustek hori interesantea dela ...aki en medio seria ber un poco, primero el kienez, kien o kon kienez estamos intentando mover esta aktion politika e después estaríamos hu ezagutza da hori eratzen sopontzuna egiteko eratzen ikustek detaini politika ezagutza kontra dit hospituzkoa eta por ejemplo, movimiento feminista, movimiento de mujeres y las instituciones, quiénes están ahí metidas, quiénes las hacen. Emacumesaren y en la práctica feminista, tenemos que identificar qué es lo que se está haciendo y qué es lo que se está haciendo. Tercer esta puedes canonica con interlocución. Ahí a pl débils de la Bruja Polo del принимó interl Ji-CY-SG y conexión a su parte reachpit. Ahí está, creando el periodismo y sesión. Argi daukagu que el proceso de gestión y el proceso de gestión de la comunidad feminista y la comunidad de la comunidad feminista. Y, por lo tanto, el proceso de gestión de la comunidad interlocución, en el que habla de sus personas, y, por ejemplo, indartse eda elburue, y a partir de la gente, y el destino, parte de la gente, en la parte de la vida. Cuando se levanta, y cuando se levanta, quiero decirle, que lo que le dijeron, y cómo se puede hacer la vida. Y no se trata de la vida. Y ahora, cuando se dice que se trata de la naturaleza, agresores, y naturalizaciones, las víctimas. ¿Qué dice las mujeres? No, las mujeres también aguerrían. No, la víctima es la víctima, la víctima es la víctima, la víctima, y la víctima es la víctima, y la víctima es la víctima. Y ahora, con estas películas, contarte que me quedan marido, pero me ves, pero ella tiene una mala hostia. Esa es la víctima, no la cubierta en un mundo, la legea, la herramienta, la herramienta, y la herramienta, y la problema, y la problema, la herramienta, la herramienta, la herramienta, la herramienta, la alegría, la misión, la hermandad, y no hay una víctima de la humanidad. Ahora, si es pasivo, si es pasivo, si es pasivo, si es pasivo, si es pasivo. Si es pasivo, si es pasivo, si es pasivo. Esto es la misma manera. Los planos se plantean, se ha hecho la vida de la vida de la vida de la vida de la vida. Y cuando se ha hecho la vida, el tiempo se ha hecho la vida de la vida. Indarkeria suzena da geien esagutzen dugun indarkeria, komunikabideetan geien agertzen den indarkeria, guztiok edoia, guztiok, arrestasonez identifikatzen duguna, baina ikuste egendun garrantzitu bebai indarkeria suzen horren oinarrian dagoen seharkako indarkeria hori identifikatu bigendule, izendatu eta indarkeria moduen aurkestu, azkenien hori dalako. Seharkako indarkeria esari garen nien, plan honek ezberdintzen dagoe bai alde batetik indarkeria estrukturala, izengo litzatekela azkenien antolakuntza sistema honek berez erreproduzitzen eta indartzen da ben indarkeria, balia bideen banatze ezberdina eta diskriminatzaiea, pobresia bera, azkenien die sistema honen ondorio zuzenak eta die indarkeria mota bada. Zeharkako indarkeria horren baitan, plan honek barreratzen dagoe bai indarkeria simboliko edo kultural bezala izendatu dugunez. Bazkenien da komunikabide, familia eredu, hegemoniko, erligio, izkuntza, jai eredu, egiten den eta praktikan jartzen den indarkeria mota bat. Ikusten genduen garrantzitzu esala indarkeria mota hau lantzie eta planaren lan hildo honetan barneratzie, bera bai da, gure ikuspegitik beste indarkeria mota hori posible egiten da bena. Azkenien beste indarkeria mota hori nolabait justifikatu eta indartzen da belako. Nei egirzan lehenengo bilera dituzi gutenean, garrintasun teknikario pixka eta saltzeko zeintzuk izango ziren, ja ez elkarrizketen baiten baizik eta lehenago, planaren egeak edo zeintzuk ziren eta emozionatu dien zen. Ez deitu zigutelako baizik eta gaiak oso importanteak, oso honak edo ditzen zaizkide lako. Gara joontan ekonomia eta zain beste itzegiten da, baina akaso itzegiten nahi da ikuspegi jakin batetik, akaso ez, seguru. Ordu beste plantean mendu bat egotean bizitzare jartzen den zentruan eta bizitzen jasangarritasuna eta hortikan hitz egiten hasten gara netzako izan zen, bueno, hamaia da enfugakoak, hamaia perez horozko eta enfugako ekipoaren lehenagotik ezagutzen genuen pixka bat, eta netzat horiekin lan egina izatea eta planteamendu hori diputazioko harlo batean behintzat, eta idea izan diputazio osoak bere egitea ez, baina hori emozionatuta guzti egiten zen. Eta, ba, dibidez, enfugatik egiten dan planteamendu hori, ba, bizionarena eta zer jartzen dugu zentruan, zer da importantea, ez da? Guk, erabak ezagun guk, zer da importantea, zenek esan du importantea dela, erabak ezagun guk, feminizmotik zer da, ba, bizitza eta hori, hori nezatea, eta hori buruzitzen zen analizatea eta hori nire ustez planteatzen, planteamendu ontatik eta berrintasunan zuzendaritzatik ematen ezaion garantzia, da, bueno, berria eta nezatzen ilusinantea. Aurra ikusten dugu, nolabait, gure papera izan beharko litzakela, aurkularitza, laguntza askaintzea, bertan egotea, jartzea, momentu batetan errekurtxo bereziak behar balilira, errekurtxo adituena edo danadalakoa, gehu jartzea, eguk lan horren jarreipea zuzenean egitea, hor du, konzibitzen dugu solan gertukoa bezelo. Ode departamentoetan, nolabait, hildo estrategikoa garatzeko, dugu zendaritza, konkretzutan edo departamentoetan, guztatuko leitzai guke oso gertu egotea eta oso barruan egotea. Honek ere baldintza bat eskatzen du, nolabait, guke repurtxoak izatea, guen dauzkagune balia bidekin ezin deue olako lanikein. Y por último, se ha trabajado con todos los departamentos de la Diputación Fora Leipuzkoa. Tenemos que tener en cuenta que el papel de esta dirección consiste principalmente en que el resto de políticas públicas, el resto de departamentos en definitiva, se ocupen de que sus políticas no reproduzcan la desigualdad y la discriminación de las mujeres y contribuyan a que sus políticas se desarrollen dando prioridad al cuidado de la vida de las personas. Es decir, que el trabajo más importante de esta dirección es acompañar y asesorar al resto de los departamentos para lograr ese objetivo o fin último. Yo creo que somos conscientes que el trabajo que tenemos por delante es complejísimo porque tenemos que cambiar una realidad histórica injusta para todas las personas y especialmente y específicamente para las mujeres. Y desde la Dirección de Igualdad lo único que podemos afirmar es que vamos a trabajar muchísimo y muy duro para poder contribuir a cambiar esta forma de vivir en común tremendamente injusta. Pero es verdad que vamos a trabajar durísimo porque estamos muy ilusionadas y realmente creemos que podemos contribuir en los próximos años a construir una forma de vivir juntos y juntas donde el cuidado de la vida de las personas esté en su centro y no otras cosas. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.